... lanzándole piedras, palos, comienzan los gases lacrimógenos, tal como lo habíamos señalado. Estas imágenes han impactado a la policía al mayor que estaba a cargo de acá, que vio a esta señorita sangrando, llorando, una vez que le reventaron la luna sin razón alguna. Vieron que había ocurrido esto y se da la orden para liberar la vía, porque lo decíamos, esto no se puede permitir, hasta que cierto punto personas que no tienen que ser atacadas, les tienen que romper la vía. Y finalmente lo que está ocurriendo es que se comienzan a lanzar esos gases lacrimógenos, llueven las piedras a esta hora de la tarde, Fátima, terrible la situación aquí en la carretera central. Estamos a guardo, estamos... Cuidado, 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 Javi, 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 Javi. Cuidado, 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 mira por todos lados. Exactamente en qué punto te encuentras, Leonardo, para que la ciudadanía que está por los alrededores esté advertida. Kilómetro 13.5, 13.5 de la carretera central entre Huaycán y Santa Clara. Déjame repetir eso. Kilómetro 13.5, carretera central entre Huaycán y Santa Clara, por favor, abstenerse de llegar a esa zona. Vean el enfrentamiento abierto entre la policía y los manifestantes, Fátima. Sí, Santiago, de verdad que son imágenes que nos preocupan. Igual podrían herir a cualquier persona que se encuentre cerca, vecinos, personas que ni siquiera están dentro de esa manifestación. Ahí está el vehículo de Latina y están lanzando piedras también. El carro está entre los manifestantes y la policía, están tirándole piedras al carro de Latina, al vehículo. Nuestra unidad móvil está ahí en el punto, siendo atacada a esta hora, ustedes lo están viendo. Nuestro auxiliar... Bueno, a todos los vehículos que están ahí, al camión también, ¿no? Trata de salir a esta hora. Ya, ya salió, ya salió. Han roto la luna. Acaban de romper la ventana aquí de la camioneta. ¿Puede meterlo? Acaban de romper la ventana de la unidad móvil de Latina. Entre lo que ha sido este enfrentamiento... No le cayó a nadie. Ahí está la... No, está bien, está bien, está bien. No le cayó al conductor, Leonardo, ¿no? Está tranquilo. Por favor. Podríamos preguntarte, ¿no? Avanza, 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 tiene que avanzar, tiene que avanzar, tiene que avanzar. Espérate, espérate. Bájate, coluna. ¿Cómo estás, Efraín? No, estoy bien, espérate, sí, estoy bien. La piedra ha caído allá de los manifestantes, no nos ha caído la piedra. Bien, bien, avanza, 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 avanza. Estamos ahí... Estamos ahí... Lamentable, ¿eh? Lamentable el ataque a la prensa de esa manera, Fátima. Estamos... Estamos completamente... Mira, no es la primera vez que vemos en una manifestación que se ataca también a los equipos de prensa. Nos preocupa, sin duda, porque son personas también trabajando allí. Pero esto también está derivando en ataques a cualquier ciudadano que intente transitar por esta vía en un hecho descontrolado, Santiago. Pero la policía estaba allí tratando de hacer que se replieguen los manifestantes, pero ¿dónde quedó esa línea de defensa que estaba armando la policía? Ahora, ¿a eso te referías tú con estrategia? Pero, por supuesto. A tener un efectivo control de los manifestantes. A todos los carros que están pasando... Y tú escuchaste la respuesta del ministro. A todos los carros que están pasando, no entendemos... Bueno, han dejado el pase para que los vehículos puedan transitar, pero se está atacando absolutamente a todas las personas aquí. No podemos estar acá. Ahí, ahí, ahí. Tenemos que estar más cerca de la policía. Se está atacando, es impresionante. Están atacando ahorita a todos los vehículos que están pasando. Les están rompiendo las lunas. Hasta que cierto punto también... La policía está permitiendo eso. Frente a los ojos de las autoridades ocurren estos hechos. La policía, claro, abrió la carretera, pero no se imaginó, o no hubo una estrategia para controlar los lados. Si en los lados es en donde están atacando en estos momentos a la policía, a los vehículos, perdón, que están transitando, bueno, a toda velocidad, la mayoría con las lunas rotas, es increíble. Es increíble lo que está ocurriendo acá. Que se haya permitido el tránsito hablaría de una coordinación con los manifestantes. Lo que nos revela esto es que probablemente no hay otra vez un liderazgo que permita, digamos, llegar a un consenso con todos los que allí se manifiestan. Por eso es que siguen atacando, a pesar de que el tránsito se está permitiendo. Pero mira, Fátima, la imagen en el lado izquierdo de la pantalla. Recordábamos hace momentos, Leonardo Cabrera se encontró con una novia que iba a casarse. La policía le permite el paso, pero ¿a qué costo que le reventaron las lunas con una niña de tránsito? Ahora, nuevamente, era imposible que la policía logre controlar esto. Son más los manifestantes, más que la policía, sin duda, superan en número. Y nuevamente están ingresando hacia la pista para poder bloquear nuevamente la carretera central. Son tres policías nada más en este punto contra más de 50 personas que están aquí. Y definitivamente una gran diferencia y se bloquea nuevamente la carretera central. La carretera central, repetimos, bloqueada nuevamente, no se pudo controlar lo que era inevitable. Entonces, no hay una estrategia definitiva para poder liberar la vía. Lo que ha ocurrido es que no solo han atacado a los medios de comunicación, sino a todos los vehículos que están transitando por este lugar. Lamentable porque hace un segundo teníamos una imagen de por lo menos 20 policías con escudo, disparando gases lacrimógenos, pudiendo hacer que se replieguen los manifestantes, pero desaparecieron. Desaparecieron, no los vemos más.